que tal amigos como están espero que se encuentren muy bien yo feliz y agradecida que estén viendo este vídeo y los saludo con el cariño de siempre bienvenidos a cocinando fácil con yaygis hoy vamos a preparar unas fácil y deliciosas costillitas en chile morita me acompañan vamos a cocinar los ingredientes son kilo y medio de costillitas de puerco siete nopales unas ramitas de cilantro un trocito de cebolla un ajo un chile serrano 5 jitomates un chile serrano 8 chiles morita dos dientes de ajo un trocito de cebolla dos clavitos de olor 5 pimientas gordas una pizquita de comino molido y sal al gusto vamos a envolver los jitomates el chile serrano la cebolla y los dos dientes de ajo en papel aluminio y los vamos a poner asar en un comal bien caliente y los vamos a dejar por 8 minutos de cada lado y por un ladito del comal vamos a tostar los chiles morita cuidando que no se nos quemen y los voy a poner en agua caliente para que se suavicen solamente los dejé por dos minutos y dejamos enfriar ya quedaron bien asaditos y reservamos voy a picar los nopales en cuadritos los voy a poner a coser con las ramitas de cilantro el chile serrano el trocito de cebolla y el ajo y poquita sal con agua la necesaria cuando suba el agua le bajan un poco para que no se les tire lo dejé coser por 30 minutos y les voy a retirar el cilantro el chile la cebolla y el ajo y colamos y reservamos un momento voy a cortar las costillitas en medio de un huesito a otro y el gran saludo el día de hoy es para la de Lancey Rodríguez de Guadalajara Jalisco y también para Elizabeth Guillermo de Chetumal Quintana Roo muchísimas gracias en un sartén agregamos bien poquito aceite solamente para sellar la carne cuando se caliente le agregamos la carne dejamos coser a medio fuego bajo tapamos y movemos de vez en cuando las dejé coser por 40 minutos subimos el fuego y dejamos dorar ya las costillitas también doraditas y le vamos a agregar los nopales voy a licuar los jitomates, la cebolla, los ajos y el chile que asamos y también le voy a agregar el otro chile que cocimos con los nopales con los chiles morita con todo el agua, el comino, las pimientas gordas, los clavitos de olor y una taza de agua y licuamos muy bien y se lo agregamos a la carne le voy a agregar media taza más de agua le agregamos sal al gusto y lo dejamos hervir por 8 minutitos yo lo voy a acompañar con arroz blanco ya ustedes lo pueden acompañar con lo que más les guste amigos ahora me toca la mejor parte vamos a probar quedó tan suavecita la carne que se despega del huesito con los nopalitos, el arrozito, ay amigos quedó delicioso prepárenlo, sé que les va a encantar muchísimas gracias por su atención y aquí los espero para una nueva receta de Cocinando Fácil con Yayis espero tus comentarios y regálame un like hasta la próxima, gracias!